¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un momento, tendré que reiniciar, ¿eh? Tengo que reiniciar, después de activar mods hay que reiniciar siempre Las liadas, ¿qué? No lo conseguiste, licántropo alfa Nunca he conseguido el último licántropo Bueno, a ver 150 ítems ¿Qué les pasa en la cara? ¿Están como amargados, no? ¿Es cosa mía o están como amargados? Están como cabreados, ¿verdad? Los diseños son distintos Están como cabreados Voy a jugar con Isaac, a ver qué tal Tienen caras estrellitas A ver qué hay aquí ¡Eh! Objeto nuevo Super Speed Esto es un objeto nuevo, ¿eh? Super Speed Zup ¿What? ¿Cómo voy a controlar yo esto? Es impos... No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Escúchame, que no puedo salir de la habitación No puedo salir Que no puedo salir No puedo salir Pero, ¿quién ha diseñado esto, tío? Vamos a ver Ahora No puedo, no puedo Esto está mal diseñado, ¿eh? Esto está mal hecho ¿Qué coño? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es este objeto? No tiene sentido Ah, tiene maldiciones nuevas también Eh, My Reflection Tiene sentido, tío No, espérate Voy a renolear Vamos a buscar objetos nuevos Y alguna maldición nueva Hay maldiciones nuevas, ¿eh? Cross of the Blind Déjame en paz Maze Déjame en paz Blind Déjame en paz Por Dios Un momento Y esta habitación tan rara ¿Qué habitación más rara, tío? Hay un mod que... Ah, ¿en serio? ¿O sea? Bueno, a ver Hay 150 objetos nuevos Vamos a ver O sea Me tienen que salir cosas nuevas, ¿no? Por cojones Vale Maldición del desconocido A ver Ah, hay un boss nuevo también Objeto nuevo Eh, esa unión me pone muy... Muy serdete, ¿eh? The Binding of Steve The Binding of Steve Uh, vámonos Venga, pues vamos así A ver qué encontramos Es cosa mía Escucha como un grito aquí de alguien Esto está muy complicado, ¿no? A ver, pesado Esto está como complicado, ¿eh? Vale ¡Chico! A tu casa ya, ¿no? Pesado Temperance Se están pegando en la calle, creo, ¿eh? ¿Ese cosa? ¿Cómo? Cosas de Minecraft No, lo busco ya A ver ¿Qué hace? Ah, no he cambiado el juego ¿Alguien me lo cambia, porfa? Pero a veces que venga aquí La policía de Twitch Y me van en Oye Oye Vale La barra esa Pa, 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 pa Gracias, Shots Eh, eh, eh Ese Isaac Y ese Isaac Con la cabeza torcida Qué mal rollo De bicho Ese es nuevo, ¿eh? Ese enemigo es nuevo Estoy comiendo Bastante Miembro viril aquí, ¿eh? Vale Joder Fui directo a él Vale ¿Me sueltas algo nuevo, bebé? No No Nada nuevo, en serio Quiero ver cosas nuevas Por favor ¿Qué acaba de suceder? Porque se me cae el trinket ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Qué ha sido eso? Hostia Qué miedo, ¿eh? Pero dame objetos nuevos Por Dios Me ha dado un miedo espantoso, ¿eh? Pero espantoso Burp, burp Mierda Voy a meter reroll Eh, curse of darkness Ah, no, estás vieja Vale Habitación del tesoro Uf, Dead Onion es Jesucristo, ¿eh? Dead Onion es Jesucristo Esta me la quedo, ¿eh? Eso sí, el rango XD Pero es que no vi lo que era, tío Escuché un grito tremendo Y vi una cosa que se involucra hacia mí Va, voy a terminar esta run Da igual Esta run la voy a terminar Que me den cosas nuevas, porfa No puedo abrirlo Luego termino el piso Vale Tengo dados Sí, ya, coño Ya lo sé ¿Qué quieres que haga, Goldot? Sí, daño negativo, ¿eh? Tengo Atacas o qué Vendas con pis Defiéndete Me ha dado daño Y me ha dado velocidad de movimiento ¿Qué hace esto? Vendas con pis Me estoy... Ahí va Bastante injusto eso, ¿eh? No, no, pero a ver Yo quiero terminar la run No verlo todo O sea, me han dado Dead Onion Que con Dead Onion es una win condition Se mueve raro el personaje Como que se desliza un poco, ¿eh? No sé si es cosa mía o... No sé qué hace este objeto Vendas con pis Defiéndete No sé qué hace Que no me salga el del grito otra vez, ¿eh? Que me da un ataque Me da un parraque Joder Uf Cómo he salido de ahí con vida Uf ¿Me das una llave, por favor? ¿Me das una llave? ¿Me das una llave? ¿Me das una llave? Escoria, inmunda, basura ¡Ya ves! ¡Uf! Thank you Vale, tienda Hostia, tengo una llave, ¿eh? La tienda primero Te voy a hacer caso Como no haya llave Vale Ahí hay llave Ahí hay llave Ahí hay llave Y ahí esto para proteger el pacto Let's go Bien hecho, bien hecho Bien hecho, bien hecho Buena decisión De hardglass Vamos a quitarlo de la pool Big chubi Big chubi Qué asco Vamos a quitarlo de la pool Eh, la guija no me vale, tío Ya tengo lágrimas espectrales con esto Bueno, a ver si podemos cargarla Aquí tienes ese Es nuevo Vendas con pis Se llama Es que me da un puto ataque al corazón, tío Te lo juro Te lo juro que me da un puto ataque al corazón, tío No me gusta nada ese mob, ¿eh? Ese mob No me gusta nada No me gusta nada No me gusta nada Quitadlo, por favor Quitadlo, por favor ¿En qué momento pensaron que ese Ese enemigo era bueno para el juego? Mierda Me van a pegar No Me van a pegar Porque además había el creep Iba para adelante Me comía el creep Si iba de frente Me comía el creep Me pegaba a él Glass dust Polvo de cristal La píldora What, 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 what La píldora se llama Polvo de cristal ¿Qué mod es ese? Isaac Whitebeard Ah, podía haber hecho de seis En la tienda había una pila Mierda, chicos Vaya cagada Me va el corazón a mil, tío Me va el corazón a mil Con el del grito ese Ay, por favor Vale Me ha chustado, me ha chustado Por favor Joder Estoy por meter un puto Restart Como una catedral Vale Vale Os lo juro Estoy a punto De hacer un puto Restart Si no es por Dead Onion Y aún así Vale Tengo llaves Tengo bombas Tengo dinero Soy rico Soy guapo Buen jugador ¿Cómo les doy a estos, tío? No llego Y si me acerco Me como la hostia Ay Vale Fuera Uno menos Uno menos Vale, otro menos Nice Voy a meter reron Restart Estoy hasta los cojones De esa run Cursos de lost No Bueno, ya todo esto No sé qué hacían las vendas De peace No tengo ni idea Pues el mod Lo he sacado de steam, bro Se llama whitebeard Es que Dead Onion De primer objeto Es un poco chusta A ver si tengo Un buen comienzo, tío Mira, laberinto Me gusta Laberinto me gusta Baja el rango Baja el rango, sí Baja el rango del proyectil Y baja la velocidad del proyectil Pero es muy buen ítem Porque son lágrimas espectrales Que además tienen Daño de área ¿Sabes? O sea, son muy buenas Dead Onion No No Joder ¿Qué ha sido eso? No me gusta este mod, eh No me gusta nada este mod, tío Brick Heavy ¿Qué es eso? Me quita velocidad de movimiento Qué susto, de verdad Me estoy asustando mucho, eh No sé qué hace este trinket, eh No tengo ni idea Qué comentario tenía Heavy Mira Brick O sea, el ladrillo Heavy Pesado Ya está No sé qué hace Uff Voy a dos jetos En este momento ¿Dónde están los tesoros? Por Dios Pau 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 Ah, igual Pero no me baja simplemente la velocidad y ya está ¿Tú crees? Que simplemente sea velocidad hacia abajo y punto No creo, tiene que haber algo más Tiene que tener alguna utilidad más, ¿no? Pretty fly Me gusta, thank you ¿Qué pasa, colombiano? ¿Cómo estás, tío? Gracias Uh, piromaniac Dios Piromaniac es Jesucristo, eh Vamos a abrirlo Uh, guppi Vale, igual le metemos un restart al guppi, eh Un restart, no Otra roca marcada My reflection Otra vez Bueno, my reflection está guapo Me gusta mucho my reflection Uff Esta partida va bien Esta partida va muy bien, eh Estoy listo para ver el final de la run Un item que es algo de Venezuela ¿Cómo? No Uh, vaya dos yeitos Ah, qué mierda El sprinkler Qué sad No habrá una batería por la tienda, ¿no? Dios, qué grande el nivel, tío Ay, no hagas eso, tío No me gusta una mierda, eh No me gusta una mierda, tío Ahí va Ahí va Qué guapo La silergia Ay, por Dios Ay, por Dios La cabeza de Tami mola un montón Pero con esta build, no Y el sprinkler a mí no me gusta A menos que tengas una buena sinergia Y como comprenderéis No voy a llevarme Nada de eso Teniendo El dado Y de hecho voy a entrar aquí Y creo que voy a gastarlo No sé si gastar el dinero O en la batería Para meter un reroll O llevarme el corazón Para asegurar el pacto, tío ¿Qué haríais vosotros, tío? Bueno, puedo meter aquí una bomba Y me llevo las dos cosas, ¿no? No Voy a llevarme más cosas Puedo llevarme más cosas No os preocupéis Y puedo llevarme la batería ahora Bueno, puedo llevarme la batería ahora Espérate Así la cargo Y en el pacto Si no me gusta Me torre roll ¿Sabes? Vale ¡Coño! ¿Qué ha sido esa mosca? Oye, este mod Esto es una locura de mod, ¿eh? Menos mal que las bombas No me hacen nada Me salvó el piromania, ¿sí? Pero no consigo hacerle daño El pelotudo este Eres muy pesado, chiquillo Vale Puta mierda, ¿no? Ahora vemos que hacemos con eso ¡Eh, eh! Ese pin va muy rápido ¿Por qué pin va tan rápido? Me está molestando ¡Eh! Pentagrama Gracias ¡Eh! Ey, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! Lo he cogido sin querer ¿Qué? Claro, se llamaba Eh... Todo o nada Se llama todo o nada Lo coges Y te aumenta daño No sé cuánto Pero Me imagino que habrá un 50% De probabilidad de morir, ¿no? Claro, ya he entendido el ítem He entendido el ítem O sea, el ítem te da Un montón de beneficios Daño, rango, no sé cuánto Y tier delay Pero si sale mal Mueres Me gusta No, me gusta el ítem, tío Porque ese ítem Funcionará con Guppy Pero, o sea, con... Con las vidas Uf, la reliquia Uf, me acabo de poner muy cerdo Es original, ¿sí? Me acabo de poner muy cerdo Me acabo de poner muy cerdo Coño No, por favor Por favor Que no... No, 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 no Que no se transformen, por favor Tengo mucho miedo, tío Loco Si te maté y resucita Te da random los beneficios Es que me dio 7 de daño 5 de tier delay Y creo que rango y de todo Guapísimo, ¿eh? Ese ítem me ha gustado mucho Oh, me está gustando mucho el mod, ¿eh? Me está gustando mucho Y no he pasado del primer piso Voy a llegar al segundo No me acuerdo Pero me está gustando mucho el mod, ¿eh? O sea, por los sustos Que me están tocando los cojones Voy a poner esto aquí mejor Y así cojo esto Me sale gratis Espérate, puedo mover esto Aquí Vale, fantástico Me dio 10 de suerte En serio Qué pasada, tío 12 corazones, ve Mierda Oye, ¿por qué la reliquia no me ha dado todavía En corazón azul? Vale, esto por aquí ¿Alguien sabe cuántas habitaciones requiere la reliquia Para darte el corazón? ¿Qué está pasando? 4-7 salas grandes Ah, hablando, mira Aquí está Hablando del rey de Roma No, por favor Porque hay tantas Tengo mucho miedo De las estatuas estas, ¿eh? Vale No han hecho nada bien No he cambiado el título Ah, da igual A ver, la tienda debería estar aquí, ¿no? La tienda La habitación secreta Efectivamente Bien, batería Podemos meter error al objeto del boss Un par de veces ¿Qué pasa, Arly? ¿Cómo estás? ¿Qué coño? ¿Qué cojones? ¿Qué es esto, tío? ¿Quién ha hecho este mod? A la vayali ¿Pero qué psicópata ha hecho esto? Visión de rayos X No Me gusta este mod A mí también me gusta O sea Me refiero Este mod lo ha hecho un puto psicópata Pero me gusta Uf, depresión Qué mierda Uf, demon baby Qué mierda Hasta luego Ni loco, ¿sabes? Uf, spider boot No me gusta ¿Qué? ¿Qué es esto? Trompeta Dude ¿Qué significa dude? Dude I dare you ¿Esto qué es? Quiero darle otra vez a la trompeta A ver qué pasa Vale Es para una build de mascotas What? El mongólico se ha suicidado A ver Es una mierda Es una mierda Es una mierda Claro, me imagino que será un guiño al flautista de Amelin, ¿no? Puede ser que sea un guiño Me cago en tus muertos Nada, paso Tío, no puedo salir del primer piso, ¿eh? No puedo salir del primer piso Es imposible Por favor, quiero un buen comienzo Por favor Quiero un buen comienzo En general En general Me cago con... La puta Mierda Mierda ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Aléjate de mí Vale Vale Va, va, como sea Esta va a ser la run Esta es la run Solo por favor Dame un buen comienzo Por favor Un par de índices ahí chulos Del principio Lo que... Los objetos esos nuevos Por haber... No he visto ninguno Que sea bueno Todos son una troleada, tío O simplemente no sé qué hacen Hay objetos rotos Yo no he visto ni uno todavía, ¿eh? Bueno, el del diablo ese Que me ha suicidado ¿Esto qué es? Kidney Bean Vete a tomar por culo ¿Uy, qué es esto? Tinta invisible Léelo antes de que desaparezca Isaac Dos de tier delay Y 0,70 de daño Ahí va Ahí va La lágrima Ahí va Y me estampo yo solo Pero si es gilipollas Yo que Qué chula, ¿no? O sea La lágrima va desapareciendo Cuanto más viaja Desaparece la lágrima Pero no No traspasa ni nada, ¿no? Debería traspasar Debería ser penetrante La lágrima Deja la proptosis Es verdad Solo que este te da Un daño plano Que no es gran cosa 0,70 Pero te da Dos de tier delay Eso me gusta Me quita mucho rango También, es verdad Es como number one Es más parecido a number one También, ¿no? Una mezcla entre number one Y proptosis Velocidad de ataque Y Cuanto más se aleja Menos daño hace, supongo O hace lo mismo No, hace lo mismo, ¿no? Hace lo mismo daño Depende de cuánto viaje Da igual ¿Cómo sinergiza esto Con Brimstone, por ejemplo? Habría que ver la sinergia Con Brimstone ¿Qué pasa, Santi? ¿Cómo estás, tío? Pero, soy gilipo Está mirando el chat Está mirando el chat Os estaba leyendo a vosotros Uh, me gusta Endless Blessing Uh, tier delay Completo De cinco En el primer piso Vámonos Bueno, los dos primeros pisos Estaba leyendo el chat Gente Me estáis haciendo el contracarro Oye, qué chula De mod, ¿no? Me encanta Ay, por favor Gerier Chicos, parece puto nuevo Parece que empecé a jugar a Jet ¿Qué es esto? ¿Y esta tienda pocha? Pero creo que hace el mismo daño O sea, da igual con tu viaje La lágrima Hace el mismo daño Cuando acabas de tirar Como cuando va desapareciendo Hace el mismo daño siempre Los palillos Ya no me valen de nada Los palillos Ah, no me valen de nada A ver si Si me torrerola algo Que no sea eso Tío, me encanta El tier delay, ¿eh? Vale Corazones, gracias Uf, cuatro corazones Dios Vale, aseguramos pacto Para el siguiente piso, ¿no? Hola M3M No sé cómo pronunciarlo ¿Cómo se llama el mod? El mod se llama Y-beard O sea, y de por qué Y-beard De como anti-beard O re-beard Y-beard Eh, lo que no sé No sé qué meterle re-roll, ¿eh? Cojo la caja Y le meto re-roll A los palillos, ¿no? Porque tengo ya Tío el delay completo Voy a llevar caja Glass dust Eso no sé qué es Mira, hierofant Dos más Eh, voy a llevar esto ¿Qué? Broken record Esto es un disco de vinilo, ¿no? Roto No more that rock No sé qué es esto No más Ah, no más rock, papá, ¿no? No, no más No más rock de papá Hostia, qué psicodélico Es molesto, ¿no? Es solo molesto Ay, no me gusta Me está mareando, ¿eh? Incluso Buf, me está hasta mareando, ¿eh? Me está poniendo nervioso Me parecen más cartas Vale Libro de los pecados No me gusta el libro de los pecados Pero voy a cogerlo para Bookworm Y lo dejo ahí Bueno Activa Bien, pero Eh, quiero meter el reroll, ¿eh? Espérate un momento Ay, por favor Qué asco de música Quitadme eso ¿En serio me dio? No, no, tú no me digas nada No, no, tú no me digas nada, ¿eh? Yo Vale Vale Me está volando el cerebro, ¿eh? Buena, Herier Buena, Herier Me quiero morir Me quiero morir Para un poco Lo siento Lo siento No puedo seguir Yo con esa mierda No puedo jugar Me está destruyendo el cerebro, ¿eh? Reloj dorado Dice 600 dólares Bien gastados Vamos a ver si lo podemos comprar Yo juego con música, Shad Porque grabo los vídeos con música Para que sea un poquito más Ameno, ¿sabes? Porque si quito la música Y estoy callado Es muy XX No la quites Ni de No, no puedo seguir con la música esa Me está volviendo loco, tío O sea, esta Me parecería risas Me suscribo Me parecería risas Que la música se alterara En alguna habitación Random Pero en todo En todas las habitaciones A partir de De que lo coges Es una raya de cabeza, ¿eh? O sea, me Uf A ver el reloj este Porque tengo un reloj rojo ahí No me digas Que lo que haces Es contar el reloj No me digas Que simplemente Te pone un timer Del tiempo que llevas en la room Y ya está No te creo Porque tengo un timer rojo Pero no va hacia atrás Va hacia adelante Lo que haces es contar el tiempo Que llevas en la room Ya está Habría estado guapo Que tuviera una cuenta atrás ¿Sabes? Gente, no puedo leeros Y jugar a la ISA Me cago en la puta No puedo, ¿eh? No puedo Os leo cuando Limpie la habitación Ay, Dios mío No puedo No puedo hacer las dos cosas A la vez Soy malito Soy bastante imbécil Vale, maravilloso Vale, maravilloso Mayimus run Ah, me pongo cachondo Joder Que cerdo me pongo ¿Ves? Así se juega la ISA Eh, este es el demonio Que decías el otro día Shots Creo que tiene dos fases, ¿eh? O sea, dos fases Dos Dos versiones Eh, las canicas me gustan mucho Eh, huff Polaroid Te las metes por el Ojo Patita de Guppy 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 Renault Uh, la marca Ey, ¿qué es esto? Maldición del perdido No, no me gusta la pata de Guppy Que le den por culo a Guppy Eso es muy fácil Ganar así es muy fácil ¿Esto qué es? No, no quiero Guppy, Shots Es muy fácil ganar con Guppy Maldición del perdido Hola, Icho ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede tener esas stats en pantalla? Pues aquí Extra Hood ¿No era? No, vale, ¿cuál era? Found Hood Found Hood Found Hood Y Extra Hood Lo cogemos Para ver qué es Voy a cogerlo, eh Un hit es todo lo que tienes O algo así No me digas que me muero Si me pega 4 Usay Que va a ser loco Gracias Usay 18 meses, eh, bro Qué grande eres, tío One hit is all it takes O algo así Pero, tío Estoy hasta los huevos Ya, eh Estoy hasta los huevos, tío Pero esto ¿Qué está pasando? Este mod Este mod Está hecho por psicopatas, tío Este mod lo ha hecho Un puto psicopatas Ojito, pues ven y dame un besito A Santi Gracias por esos 17 meses, tío Muchas gracias, bebé Escúchame No puedo pasar No puedo avanzar, tío Bueno, pero espérate Voy a cerrar aquí el vídeo Ha estado muy risas Voy a seguir jugándolo, eh O sea, voy a seguir con este mod Más vídeos para el canal Me ha encantado Me ha encantado Ahora vengo, ¿vale? Chicos, cierro el vídeo Gracias por verlo Dejad un like Suscribiros Yo que sé, esas cosas Un abrazo Chao Chau